hola y bienvenidos a los juguetes de marty hoy les hago este increíble super unboxing acá de children of thanos los hijos de thanos acá de estos increíbles personajes que tenemos a thanos y bueno a sus hijos ya ustedes ya saben los nombres yo no se lo voy a repetir a ver que se van a burlar de mi pronunciación pero se ven increíbles esto lo pedí por amazon y me llegaron a tiempo me llegaron el mes pasado en diciembre y he estado muy muy ansioso de abrirlo que ya no tengo espacio para todas estas casas pero se ven espectacular con sus armas me gustan las armas los diseños acá vemos a thanos está bien bacán y me gustaría algún día también tener el tanos con el con el uniforme con la armadura dorada que tienen porque les he dicho me gustan los personajes los action figures con armadura a ver ya será más adelante pero como era un fight pack y no he tenido otros tanos o otras versiones de acá de estos personajes decidí comprarlo bueno tengo que comprar y estoy empezando a coleccionar cosas de avengers de las películas de avengers de otros personajes que ya muy pronto les haré su unboxing pero no muy muy contento con con este como sería quíntuple feature unboxing y sin más espera empecemos con este unboxing y acá los tenemos de children of thanos los hijos de thanos están bien bien cool no y quiero mostrarle acá el arte de atrás qué les parece ahí se ve bien bien nice ahí está tanos guau están bien cool están bien grandes sí y bien se parecen mucho mucho a los personajes sacarlos de acá y bueno vienen con muchos accesorios sólo vienen con sus huecos con sus armas vamos a sacarle a caber a caer a corbus live así se llama no corbus con buscar ya lo averiguaré la saca tenemos todo difícil de salir pero ahí está y yo no tuve la otra versión que salió de marble legends así single pero he visto algunos vídeos y se ve que es diferente se ve diferente esta versión sinceramente me gusta más que hay más detalles más detalles más detalles en la cara en los colores en el diseño completamente pero no si ahí está él y acá está su arma con lo que la que lo clava vision y yo creo que ésta entra debe entrar bien acá vamos a ponérselo ahí está si le entró perfecto está bien cool bien 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 cool y ahora saquemos acá próximas midnight ahí está bien chévere si está bien nice y ya tiene dos huecos si es que no me equivoco tiene una espada la pueden apreciar y esta lanza también que es la que el capitán américa y agarra entonces vamos a poner la vamos a ponerle esta o es la grande y ahí está ella y con su lanza y no si se mueve bien hasta también la había visto esos vídeos comparándola con el otro diseño y ésta me gusta mucho más se parece más al personaje de la película y no hoy sí sí para que se mueve bien y bueno esta lanza comparada con esta está un poco muy débil el plástico no sé por qué está muy bendy o que se dobla muy fácil no estoy seguro cuál ha sido la intención pero igual está nice si se parece de la película esta espada que ya tiene si está está más chévere me gusta más sí pero vamos a tener ahí no tiene con qué guardarla o algo ahí para poner pero bueno son cinco action figures no no podemos estar reclamando mucho jajaja y acá vamos a sacar a cool obisidium ajá jajaja salió sufrí para sacarlo jajaja jajaja pero wow este sí está gigante y no wow no sé para qué está bien cool bien 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 cool a ver ahí sonó que no suene mucho jajaja se dobla bien acá eh me gusta esto que se mueve acá pero acá por sombrera no podemos moverlo mucho pero no importa podría salir si es que queremos pero no se lo vamos a sacar eh no este tipo de action figures así tipo hulk así tipo super venon jajaja que son así grandotes me gustan están bien chéveres está heavy y este sí tiene su arma que es inmensa que tiene este su martillo creo que así lo uso como un martillo jajaja y ahí entró le entró bien ese sí este ahorita es mi favorito yo creo está bien bien nice y se mueve se mueve bien me gusta me gusta mucho para qué y ahora vamos a sacarles acá a Ivonne y Mao Ivonne y Mao Ivonne y Mao este personaje me gustó mucho eh la mangelera que 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 muere me parece si fue media media rara eh como que muy muy rápido no sé bueno me ha muerto dos veces creo yo spoilers pero no es un muy buen personaje me gusta mucho lo que hacen con la voz en la película pero no si este sí no tiene ningún accesorio solo es el mismo no tiene nada pero no ahí está él se mueve bien la cabeza el diseño sí el diseño sí lo veo bien 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 igual al de la película no para qué sí me gusta mucho este personaje la otra versión no estoy seguro si ha venido con con más accesorios o algo pero no esta está muy muy chévere no todos están bien bien cool para probar y sin más se espera vamos a sacar a gran Thanos que viene con dos brazos viene con su brazo y con otra cabeza que es cuando cuando hace el snap el chisquido como se dice en español me olvidé pero entonces ahí está con el brazo quemado y la mitad de la mano quemada y con el ácido vamos a sacarlo super Thanos y como les digo en verdad me gustaría tener el que tiene la armadura y que tiene el arma este está bien chévere está bien nice no me puedo quejar pero sí me gustaría que tenga que tener el de el de la armadura y igual a ver vamos adelante de repente lo voy a lo voy a conseguir pero no sí ahí está un inevitable jajaja pum eh no sí ahí está Josh Brolin igualito no sí no tengo otras versiones de Thanos creo que en verdad no sé no podría compararlo con otra cosa está bien cool me gusta se parece mucho al de la película Infinity War eh bueno yo lo como le digo prefiero tener el otro que tiene la armadura ya muy pronto lo compraré si es que puedo pero bueno por ahora me conformaré con este que sí se mueve bien buenas articulaciones el detalle de acá del uniforme está bien nice y bueno como ya saben vienen acá con estos dos accesorios que son la otra cabeza y la mano quemada que bueno no no lo vamos a usar en estos momentos porque lo prefiero así como están ellos y bueno no sí muy contento muy contento y acá los tenemos a los hijos de Thanos este paquete que viene con cinco action figures cinco figuras de acción acá de Infinity Wars de la película Infinity Wars Avengers están bien nice me gustaron mucho todos no he tenido las otras versiones lo único que me gustaría tener al otro Thanos en verdad que tiene la armadura este está chévere pero no quiero tener al otro que se ve más con la armadura con con su espada con su weapon que tiene pero los demás están bien nice si ya no le voy a repetir los nombres porque no no me acuerdo y ustedes ya lo saben ya lo que decidí es ponerle la espada que vino con ella se la pedí a él no sé si en verdad es para la espada para él o no a ver a ustedes me avisan en los comentarios pero no más que Thanos me gustan los hijos de Thanos que están bien bien chévere los detalles este de acá me encanta ya se han dicho es mi favorito porque está bien grande y tiene su tremendo martillo acá ella también el diseño no el diseño de todos está bien chévere los colores se parecen a los personajes de la película y bueno Thanos también está chévere ahí está con su con su snap pero bueno no se olviden de suscribirse de comentar de darle like acuérdense estos son los juguetes de Mari yo soy Diego no soy Mari hasta la próxima hasta la próxima